Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca Te invito a acompañarnos, hoy es un buen día para empezar de nuevo Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida Con Juan Diego Umpierrez Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierrez Gracias por pertenecer, gracias por ese abrazo Por lo menos imaginario, por lo menos en el sentir de la conciencia A veces cuando uno está delante de la cámara o detrás de un micrófono Aparentemente existe una soledad, un vacío más allá del entrevistado que siempre nos acompaña Pero uno dice cuánta gente estará conectada ¿Y dónde hace eco esto? Bueno, en lo que pasó el fin de semana cuando reviso los correos electrónicos Cuando aparece tu historia, cuando aparece tu contenido, cuando aparece tu emoción Cuando aparece tu sonrisa, cuando aparece tu alegría Pero sobre todo el entendimiento que este espacio de suspiro, de media hora De conectarnos más allá, bueno, de la diatriba, más allá del estrés, de la locura Tomar un espacio para nosotros mismos Porque como siempre te digo, cada uno de los personajes que se siente aquí Tiene una herramienta, tiene un código, tiene un manual, tiene un sueño Que seguro conecta con tu corazón Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Twitter como en el Facebook Ahí estamos para acompañarnos, 24 horas al día para servirte, para recibirte Y por supuesto también para que después, si no nos oíste en tiempo real Nos escuchas a través del maravilloso mundo del Internet Ahí está, bueno, en YouTube todos los programas en High Definition Para que nos puedas, bueno, encontrar y ver y los vuelves a repetir Y así podemos tener ese contacto permanente Bueno, contento de estar acá, contento de reunirnos Hoy nos acompaña, bueno, un hombre de una pluma de peso Un hombre de una escritura de esas que podemos decir que tienen el contenido Del buen aspecto intelectual Hoy está Oscar Vela con nosotros, escritor y jurista aquí frente a la vida Gracias Oscar por estar aquí Muchas gracias Juan Diego, a ti Bueno, quería entrevistarte, veníamos buscándote, pero hasta que se dio el día Muchas gracias Yo siempre le pregunto a los que tienen el buen hábito de la escritura ¿De dónde aparecen las historias? Una vez le escuché a Vargas Llosa que uno no sale a buscar historias Que la historia te busca Y eso nos pasa dentro del ámbito de la psicoterapia Yo creo que cada persona que viene a consulta de alguna manera Viene a contarte una historia que se parece a ti Y tú dices, bueno, pero ¿por qué la vida me lo trae? ¿Por qué el Señor viene a hablar de mi vida de alguna forma? ¿Crees que pasa eso en la escritura? La verdad es que sí, estoy bastante de acuerdo Yo siempre he creído que las Quien cuenta historias de algún modo atrae historias también Sin duda Se forma una especie de imán ahí, de sinergia Y entonces, desde el principio yo he tenido historias que contar No me han faltado historias que contar Muchas creadas por la propia imaginación, por supuesto Pero casi todas derivadas de algún hecho puntual, de algún hecho real De un suceso en particular en casi todas las novelas Y a partir de ese hecho, conjugando con la imaginación He podido crear las historias Y siempre hay historias de ti Siempre Siempre hay alguien que llega y me dice Yo tengo una historia que es una maravilla Y la de fulano de tal y no sé qué Y te quiero contar algo Y es como que atraes ese tipo de cosas Pero sientes que a pesar de que, o sea, es una historia que te cuentan Eso de llamar que uno puede ser objetivo en la expresión, en la comunicación Es cierto ¿O uno siempre habla de uno de alguna manera? Yo creo que sí Yo creo que en el fondo siempre hay algo Siempre, es decir, cuando tú escribes Trasladas un montón de ideas, un montón de pensamientos Aunque muchas veces lo hagas por intermedio, por intercesión de un personaje Claro Al que le dotas de una serie de características, de calidades Que no son necesariamente tuyas A lo mejor quisieras que sean Eventualmente también Bueno, pero quizás eso puede ser una proyección de tu propia fantasía De querer representarla En muchos casos sí En otros no, evidentemente Porque tienes personajes que son absolutamente distantes De lo que tú pensarías Pero tienen que ser creíbles Y entonces sí Pero es cierto que uno traslada de algún modo sus ideas Que uno deja marcado ahí un pensamiento Una línea de conducta normalmente Muchas veces también En otros casos, por supuesto no Pero así funciona Así funciona la literatura Estamos trasladando un poco de nuestra alma hacia las páginas Ok, ahí pusiste un tema Un día vamos a hacer un programa con Rafael Lugo Contigo Lo hacemos, lo hacemos Porque me acaba de gustar lo que acabas de decir Uno pone un poco el alma en la escritura Y yo conversando con Rafael Yo le decía, bueno El que se manifiesta ateo abiertamente Yo le decía Entonces la escritura solamente es un proceder bioquímico Neurológico de expresión por algo cerebral Y yo le digo, no hay un contenido detrás de eso Te pregunto Detrás del pianista O sea, detrás del piano No requerimos el pianista Yo creo que sí Para mí sí hay un contenido espiritual evidentemente Luego ya meternos en mayores honduras De dónde viene ese contenido Ah, no, estaríamos Te invitaría al próximo debate Exacto, y bastante largo Pero yo sí creo que existe Yo creo que existe un fuerte contenido espiritual En todas las manifestaciones artísticas En todas las manifestaciones humanas en general Absolutamente Por supuesto Pero en las manifestaciones artísticas Probablemente es donde más sobresale eso Yo sí creo que existe Hay algo allí dentro Hay una especie de luz allí dentro Que de algún modo Nos guía a nosotros Hacia las manifestaciones artísticas Y ahí por supuesto en la música Así es En la pintura y en todo Hay algo trasladado Por eso es que nos sobrecogemos Así es Cuando leemos, vemos, escuchamos algo Así es Esa inspiración ¿Cómo la logras? Uno que está metido también en el área de la música Que logra dentro de ese camino de la escritura Hay épocas Hay épocas donde las musas se provocan más rápido Hay épocas donde las musas están extraviadas Hay veces donde los comportamientos Incluso melancólicos y de tristeza Son los más fértiles para un poco soltar la pluma ¿Dónde te convocas? A ver, es cierto que en los momentos En los que estás más depresivo Probablemente más angustiado, más agobiado Con muchos problemas Es donde mayor generación de ideas puede haber Pero la verdad es que no creo yo mucho En el tema de las musas Más bien creo en el trabajo riguroso Metódico además Yo tengo un método Y yo escribo todos los días Inevitablemente O sea, tengo que hacerlo Es tu disciplina Es mi disciplina Tengo horarios Y me siento y escribo Evidentemente estás Muchas veces en mejor predisposición Para escribir un día que otro Eventualmente Pero escribo necesariamente Y si no puedo seguir con la novela Que estoy escribiendo A lo mejor escribo un artículo O a lo mejor escribo una reseña de un libro Pero lo hago con método Yo creo francamente más en el trabajo Que en la propia inspiración De acuerdo contigo Yo escribo una columna hace muchos años En mi país Y eso me lo dio La disciplina de tener que entregarla El trabajo de tener que entregarla Claro Que estás forzado No, no había otra Cuando te marcas los tiempos Y estás encontrando algo Y luego lo tienes armado Más o menos en la cabeza Pero hay un momento En el que tienes que sentarte A escribirlo Claro Y eso es lo que te da el método Para mí ese es el método Sin duda Sin duda ¿Cómo ve la escritura En nuestro país en este momento Y un poco también En la expansión latinoamericana? A ver Complicado como todas las manifestaciones culturales Te diría yo aquí En este país en particular Probablemente en alguno más Alrededor nuestro Colombia es quizá una excepción En materia literaria Por ejemplo Tiene una cantidad de escritores Enorme en este momento De escritores muy valiosos Que han surgido Y que van traspasando fronteras Con mucha facilidad Eso a nosotros se nos da menos Tenemos mucho menos lectores Ese es el gran problema Te diría de fondo acá En el Ecuador se lee poco Hay muy poca predisposición En general Por las manifestaciones culturales Y eso nos dificulta La actividad a nosotros Ok Vamos a hablar en la próxima parte De eso De esos pocos lectores También un poco De esta juventud actual Cómo se está Como quien dice Vinculando con la lectura Con el libro físico ¿Será que se ha vuelto Ya una utopía? Quizás ya leemos poco Quizás todo lo queremos En tips y poco contenido Te debo esa pregunta Perfecto Hoy conversando con Oscar Vela Gran escritor Amigo y jurista Aquí Frente a la Vida Regresamos Frente a la Vida Conversando con Oscar Vela Un escritor importante Además con una sensibilidad Y una pluma Que vale siempre la pena Acariciarla Me llamó la atención Y me preocupa Cuando dice Que somos pocos lectores Yo siento Que una sociedad Que no lee Puede caer En el peligro Muchas veces De esa ignorancia Y ese silencio Cultural Que además deriva También en consecuencias Políticas Que la vamos a hablar Más adelante ¿Qué pasa? ¿Por qué nos desconectamos? ¿Por qué no hay ese interés? A ver Los índices nuestros Son desgraciadamente Son bajísimos Yo no te sabría Decir específicamente Cuál es la razón En particular Creo que este es un tema Que viene desde atrás Desde hace mucho tiempo Antes leíamos mal Leíamos libros inadecuados Para las edades normalmente Casi siempre forzados además En los colegios Por ejemplo Era forzados por castigo Leía de una u otra forma Ciertas cosas Claro Ahora se lee mejor Creo yo Los chicos leen cosas Más adecuadas para su edad Hay muchísima más difusión De literatura infantil Juvenil Por ejemplo Que eso ayuda mucho Y han aparecido propuestas chéveres Han aparecido propuestas interesantes Un gran número de escritores importantes Ecuatorianos también Evidentemente también extranjeros Pero ecuatorianos Y eso ayuda muchísimo a divulgar Y quizá ahí es donde yo tengo la esperanza De que esto pueda mejorar Sin embargo Como te digo Las cifras son bajísimas Leemos menos de Aproximadamente 0.5 libros Por año por persona Somos del índice más bajo De Latinoamérica Lo cual es Lo cual es tristísimo ¿Qué hay allí de por medio? Para mí francamente Este es un tema Que es de responsabilidad familiar Porque no No se trata aquí De políticas generales Algo se podría hacer Evidentemente Desde el Estado Pero no hay que echarle la culpa Al Estado de todo No, no, sin duda A lo mejor no se ha hecho Lo que se debía hacer En estas cosas Es muy probable que sí Que a lo mejor Con campañas de lectura Mucho más agresivas Lográsemos algo Pero en principio Te diría que este es un tema De responsabilidad familiar Si tú no lees Tus hijos no van a leer Así es Y tus nietos tampoco Con absoluta seguridad Salvo que tengas ahí uno Que te salga extraño Y que se aparte de todo Pero lo normal es que Pero ese es el extraño Exacto Lo normal es que haces Tú sigues los patrones De tus padres Y sigues los patrones De tus abuelos Etcétera Y así Y acá se aprende Por ejemplo Yo creo que venimos Arrastrando un gran problema De falta de cultura En general Que repercute Como tú dices Por ejemplo En los temas políticos Para mí eso es clarísimo Absolutamente Es evidente Los populismos Tienen base Se asientan Ya vamos a hablar Un poco con eso Claro Ese es su abono Ese es su abono Ahora Esta juventud actual Yo soy un crítico De la educación De nuestros tiempos De hecho creo que a veces Se me va la pluma Y se me da un poco la acidez Porque siento que es una cultura Oscar Profundamente de éxito De triunfo De índices académicos Pero una cultura Que el tema humanista Pareciera excluido O sea Pareciera no importante Es una carrera titánica Heroica hacia la velocidad Que poco nos permite Reflexión Introspección Revisión Y me aterra Muchas veces Cuando me dicto Conferencias en los colegios Que veo una desconexión Sobre todo de alma Yo escribí un artículo Y esta es la palabra Que te quiero dejar Que además fue muy polémico En Venezuela Porque yo dije Estamos creando una generación De analfabetas de alma Muy preparados para todos Pero no preparados Para la vida ¿Cómo sientes? Muy técnicos Y poco sensibles Es lo que yo digo Que probablemente Nos está faltando Y yo coincido con eso Yo estoy de acuerdo La gente es cada vez Menos sensible Mucho más práctica Vivimos vertiginosamente El tiempo Demasiado rápido Probablemente Y hay poco espacio Para la reflexión Para meditar un momento Que es tan rico Es tan agradable Sentarse y meditar Ese espacio de uno Introspectivo Es esencial Por ejemplo Para la cultura Para todas las manifestaciones Culturales El que hace música Es igual Entonces necesitas Ese espacio Para tener la música En tu cabeza Para crear Para imaginar Para todo eso Y eso yo creo Que es lo que está faltando Evidentemente Calma Reflexión Sosiego De algún modo Detenerse un momentito A pensar No Vivimos aceleradamente Hay que ir Volver Subir Bajar Dormir pronto Eso no te da espacio Para eso Y también te quita espacio Evidentemente Para cultivarte a ti mismo Por ejemplo Evidentemente La lectura La música O sea ¿Qué piensan estos jóvenes? ¿Qué crean estos jóvenes? Es la pregunta Tú también das conferencias En los colegios Pero ¿Qué palpas en eso? A ver Yo me encuentro Evidentemente Con que están en el mundo Este de la innovación Y de la tecnología De forma demasiado Exagerada Es un vicio Es una droga Es la verdadera droga Es una adicción Es una adicción brutal ¿No? ¿Cierto? Metidas Y es que claro Es que todo ahí También es fugaz Todo ahí también Es violento Y eso es lo que ellos buscan Por eso probablemente También hay un alejamiento Importante De la lectura En general Entre leer un clásico Ahora Leer a Dostoyevsky Probablemente uno de estos chicos Dice No, yo prefiero ese Call of Duty Cualquiera de esos juegos Que son de violencia Que son muy rápidos Muy dinámicos Y sí, la verdad Es que ahí no hay Contenido espiritual No hay contenido intelectual Pero eso más no debería En otro drama Están escribiendo Los jóvenes de nuestros tiempos Como chatean Exactamente O sea, han hecho Una nueva versión Gramatical Así es Del español Del castellano Y es curioso Porque entonces Se manejan con 200 vocablos Eso es lo que necesitan Y hablan exactamente igual Con la influencia Como escriben Que eso además de ser Además de ser desagradable A mí no me gusta Yo digo De algún modo siempre Ellos terminan con Y esa es una de las preocupaciones Que yo creo que existe En este momento Terminan con el cerebro De algún modo formateado A los 140 caracteres A los que tú puedes Oír Entonces tú lees Cosas muy cortitas Lees fragmentos muy cortos Porque tu espacio de atención Te da para ese fragmento Y eso es lo que yo veo El momento que un chico de estos Tiene que leer dos páginas Se pierden Dos páginas No te digo un capítulo entero De un libro En dos páginas se pierden Porque ellos están acostumbrados A leer la idea La noticia rápida Ese momento Y el flash Eso lees Tres líneas Cuatro líneas Y eso escribes también Estás acostumbrado a escribir Y a pensar En ese formato Mucha gente dice No, pero ahora se lee más Porque estás leyendo todo el día A lo mejor sí Pero ¿qué estás leyendo? Estás leyendo ideas muy cortitas Estás leyendo normalmente Este tipo de lenguaje Normalmente muchas cosas Muy vacías Muy superficiales Porque de eso se trata Esto tampoco es que estás Estás hablando O estás filosofando Entre tus amigos Ni muchísimo menos Claro Hay muchos que sí Evidentemente Pero la gran mayoría Lo que está haciendo Es interactuando Ese momento Para conquistar Para amigos Para la farra Para que se yo Claro Claro Después lo que amo Del famoso DDA Que tienen déficit de atención Es que el déficit de atención Bueno, es eso Es un déficit de atención Literalmente Eso es lo que significa Pero es producto Es una carencia Es una carencia Es una carencia Es una carencia También de esa necesidad De no poderse poner en contacto Con un libro Y estar una hora leyendo Conectarte una hora Por ejemplo Con un libro No, no lo puedes O escuchar música una hora O ir a un teatro No pueden O dedicarte a ver pinturas No pueden Eso es mucho más complejo Hoy Y yo creo que sí Está formateándose El cerebro de los chicos En ese Y tendencia Hacia el área De estos jóvenes Que van hacia las universidades Hay tendencia De ir a carreras Más humanistas O estamos yéndonos En netamente Ese mundo Válido también Pero científico Y tecnológico Técnico No, yo creo que todavía Las carreras todavía Inclusive los humanistas Todavía sobreviven Y de alguna forma También son carreras Yo te diría Multitudinarias todavía Claro Bueno, el derecho Sigue siendo una carrera En el derecho En el derecho Sí Probablemente en la literatura Tienes menos Tienes menos Filología Y este tipo de cosas Pero en Europa Por ejemplo Son carreras muy apetecidas Y todavía Funciona muy bien Probablemente acá En nuestros países Más subdesarrollados Se tiende mucho más A lo técnico Pienso yo Hoy Más que al humanismo Vas mucho más A lo práctico Pero tendrá un peso También de la cultura Hablar de Europa Hablar de un peso Exacto Entonces ahí tiene más vigencia Aquí yo creo que tiene menos Todavía Las carreras humanistas Y sin embargo Todavía sobreviven Ok Vamos a la próxima parte No me quiero meter en temas Muy políticos Pero sí quiero ver Tu versión Y de lo que está pasando En Latinoamérica Cómo lo ves Hacia dónde Ojo Olfateas Que pueden venir Los cambios Hoy conversamos Con Oscar Vela Aquí Frente a la Vida Pensamos Frente a la Vida Hoy conversando Con nuestro amigo Oscar Vela Escritor Jurista Te había dejado La inquietud Oscar Hay un cambio En Latinoamérica Aparente O no aparente Todavía Pero sin duda Las tendencias Se están moviendo ¿Qué perspectiva Ves tú De este nuevo Continente Pero sobre todo En la vinculación Del aprendizaje Colectivo De los procesos Que hemos tenido ¿Aprendemos? ¿No aprendemos? ¿Vamos siempre En una cosa Muy cíclica Que se repite Que vuelve Vamos de un lado Hacia el otro ¿Qué versión Tienes tú De todo esto? Yo sigo siendo Todavía pesimista Respecto de lo que Está pasando Francamente Creo que Lo que nos ha pasado En general En el contexto General de Latinoamérica Es algo que debía Sucedernos Porque la responsabilidad Fue nuestra Todo lo que pasó Pero la asumimos Te pregunto La asumimos No estoy tan seguro No estoy tan seguro De que la hayamos asumido Los cambios Que se vienen ahora Para mí No son Un cambio De péndulo No hay una inclinación Completa Hacia el otro lado Acá Seguimos siendo En general Países gobernados Por el populismo Y los populismos Cobran cada vez Más fuerza Llámale populismo A todo lo que Está sucediendo En general Para mí es lo mismo Al final del día Más la verdad De que sean De izquierda O de derecha Como aparentemente En este momento Hay una cierta tendencia A inclinarse La balanza Hacia la derecha Siguen siendo populismos Y creo yo Que vamos a terminar Cayendo más o menos En lo mismo Más o menos En lo mismo Con ciertas diferencias Creería yo Más de maquillaje Que de fondo Pero vamos a terminar En lo mismo Efectivamente No tengo yo Una claridad Respecto de lo que Está sucediendo En este momento En el panorama Y no tengo mucha esperanza De que el asunto Cambie radicalmente Este tipo de populismos Para mí precisamente Son los que se alejan De alguna forma Del humanismo Aunque te venden Todo lo contrario Intentan vendernos Intentan vendernos Todo lo contrario Y fíjate Lo que está sucediendo Fíjate en Venezuela Lo que acaba de suceder O lo que está sucediendo En general Es una tragedia humana Brutal Brutal Y acá también Acá también Y en todos los países Está sucediendo Más o menos lo mismo Ahí no hay nada De humanismo Para mí Está deshumanizada Completamente la política Aparte otro principio Además que es mucho Más feroz y terrible Que lo de Venezuela Es un gobierno Basado en la ignorancia Totalmente Ahí no puede haber Ni humanismo Ni filosofía Ni estructura educacional Ninguna Porque ha sido Un mecanismo De establecer eso Bajo una propaganda Populista Un mecanismo De venganza sistémica De revancha De revancha Que terminó siendo Como digo yo La quimioterapia Es mucho más grave Que el cáncer Y eso nos tiene Fíjate el nivel De destrucción Absoluto En todos los sentidos Pero es moral Es moral Es lo que te quiero decir Sí, sí, sí Absolutamente De acuerdo Plenamente Y tú no sientes Que ese populismo Es eso ¿Para qué quiero Requerir gente educada? ¿Para qué quiero Requerir que se preparen? Si mientras yo tenga Una cultura más analfabeta Por lo menos Desde el punto de vista humano Yo puedo colarme En mi discurso Por eso es que Le resulta tan incómodo Normalmente Este tipo de regímenes Le resulta tan incómoda En general la cultura La cultura es siempre El último eslabón De todo ese enorme Andamiaje gordo Además Obeso del gobierno Es el último eslabón De todos No les interesa Promoverla En lo más mínimo Por supuesto Les interesa la cultura Desde el punto de vista De tener Cierto pensador Cierto escritor Cierto articulista Que pudiera coincidir Contigo y con tus ideas Y apoyar un poco Tu populismo Pero en la otra medida Alguien que lea Alguien que reflexione Alguien que piense distinto Evidentemente No les interesa Porque disentir Para ellos Es oponerse Y es un pecado Es un pecado grave Para ellos Y evidentemente Quien piensa Quien lee Quien se cultiva Disciente normalmente Y eso es lo que No les interesa En lo más mínimo Así es Y tú sientes Que el mundo Debe seguir En ese debate Ideológico Esto es una postura Un poco personal Mía Seguir debatiendo La izquierda Seguir debatiendo La derecha Bajo la inquietud De que la ideología Es la que tiene que Gerenciar nuestros países El Estado No debería ser Más bien eso Procurar que sea Un Estado Gerente Eficiente Donde todos Debemos procurar Más bien Que nuestro servicio Que nuestra seguridad Funcione Más allá De ese eslabón Filosófico Ideológico Que no termina Siendo nada Yo pienso que A ver Yo pienso Dos cosas distintas Yo creo que es imposible Desprenderse de la ideología Para mí Eso es absolutamente imposible No creo Que podamos De algún modo Desprendernos De la ideología Y tener gerentes Como si se tratara De una empresa Eso creo que va Contra la naturaleza Del ser humano Yo creo que las ideologías Son necesarias Y son válidas Perfectamente válidas Ahora ¿Cuán cargadas Esas ideologías De humanismo Están Ahí viene una primera pregunta ¿Cuán cargadas De practicidad Efectivamente De gerencia Porque se necesita Gerencia Un país Necesita ser Gerenciado Necesita ser Administrado De la forma Más eficiente Posible Como si fuera Una gran empresa Y ahí es donde Tiene que haber Esas dosis De humanismo De practicidad De servicio social De libertad De libertad Por supuesto Pero esto va a estar Cargado siempre De ideología Porque es inevitable Así como Crees o no crees En Dios Como crees o no crees En un ser superior No puedes desprenderte De eso En tus actividades En el día a día Por ejemplo Tú no te puedes Desprender de tus creencias Eso eres tú Y yo también creo Que de algún modo Eres eso Eres una ideología Aunque tú no la quieras Referir específicamente No quieras decirme No Es que yo soy de izquierda O yo soy de derecha O yo soy de ultraderecha No necesariamente Tu comportamiento Tu forma de vida Tus costumbres Te hacen a ti De algún modo De una ideología Entonces eso no vas a poder Escindirlo nunca Del ser humano Así es ¿Cómo ves la sociedad Aquí en el Ecuador? ¿Cómo es esta sociedad De nuestro tiempo? ¿Esa sociedad quiteña? ¿Qué biopsia tienes De lo que pasa? Bueno Yo en la novela Precisamente Por eso te pregunto Sí En la novela Hago yo una crítica Muy fuerte A la sociedad En este caso Hago una crítica Muy fuerte A la sociedad Alta Digamos A la clase alta De acá Que es una clase Muy poco culturizada También Aunque se piensa Lo contrario O se venden De esa forma Para mí la cultura Y esto ha sido Casi una constante Te diría Está normalmente En la clase media La clase media Es la clase culta La clase alta No es normalmente culta Pero pretende serlo Ostenta Pueden tener Unas maravillosas bibliotecas Pero normalmente No se abren esos libros No los han leído Pero se vende mucho El libro decorativo Yo lo que critico Es eso Es más la fachada Más la fachada Más simplemente Esa careta Que tienes puesta Que el contenido Que hay allí Y en gran parte Son evidentemente Responsables De lo que ha sucedido Hasta acá Porque esa clase Fue la dominante Durante muchísimos años De nuestra historia Gran parte De nuestra historia Republicana Es de responsabilidad De esa clase Que hoy también Tiene un pedazo Importantísimo De responsabilidad En esto Bueno es la misma Realidad venezolana Evidentemente Evidentemente Estamos aquí por algo Y estamos aquí por algo Claro Ahora Encontraremos el para qué Es la pregunta Que tenemos Esperemos De eso se trata Justamente Yo creo que hay que Seguir encontrando Y arrumbándonos Yo espero que sí Yo espero que encontremos El para qué Y lleguemos A aguas más calvadas Amén Que así sea ¿Qué estás escribiendo? ¿Tienes algo nuevo ahí? Una novela histórica ¿Para cuándo? De carácter histórica Para fin de año Metido mucho Con la revolución cubana Con un personaje Precisamente De esa revolución Y es una novela Un poco cargada También de ideología Porque evidentemente No puedes desprender La ideología De la revolución cubana Y de todo lo que ha sucedido Desde la revolución cubana Hacia acá Con nosotros mismos Con todos La influencia es enorme Que hubo acá Y lo que está pasando hoy Así que es una novela Que va por allí Cargada de eso De la historia De esa revolución De la historia De la parte bella De la historia Más bien sensible Sublime Idealista Del principio Y de lo que fue Luego Seguro Te vas a otro programa Oscar Para hablar de Vamos a hablar de propiedad intelectual Me encantaría hacer un programa contigo Porque es un tema Con mucho gusto Que poco se conoce Quizás Todo lo que se mueve Dentro del mundo Del derecho Y ahora está muy en boga Porque estamos con el tema este Del código de ingenios Ok Que es un tema complejísimo Para el Ecuador No se lo comprende todavía Y creo que eso nos daría Un programa muy interesante Para discutirlo Estamos entrando En aguas turbulentas Acá en el Ecuador Ya te voy a citar una vez Cuando terminemos el programa Y vamos a conversar sobre eso Muchas gracias Un honor de haberte tenido Oscar Muchas gracias a ti Gracias por ti Si te llevaste algo en tu corazón Si la conciencia vibra Si la sonrisa Es parte del camino maravilloso Eso apostamos aquí Frente a la Vida Que a pesar de cualquier cosa La esperanza Y el mismo sentir De estar en este milagro Siempre vale la pena Hasta un próximo Frente a la Vida Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen en ellos Los triunfos No se miden por las victorias Habrá derrotas Que más temprano que tarde Agradeceremos Y evaluaremos Como éxitos favorables El tren pasa siempre Mientras estemos despiertos Frente a la Vida Nuestra cita mañana Dieciocho horas treinta En Radio Sucesos Veintiún horas Por Telesucesos